Por versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Problemas de seguridad y avances relativos en los municipios de Tierra Caliente, en Michoacán, reconoció Jesús Reina García, ratificado este domingo como gobernador interino. Ahora efectivamente tenemos un problema, ha ido poco a poco avanzándose, yo digo que tenemos seguridad, bueno sí, sin duda es una región complicada, menos que hace dos meses, y seguramente un poco más de lo que dentro de unos días hará, porque en pocos días creo que podremos avanzar mucho en esta región. Cuestionado sobre los nueve fallecimientos en menos de 48 horas en Buenavista, Tomatlán, durante la semana que terminó, señaló que en la región no está exenta de criminalidad. En esta zona no hemos dicho que está a salvo de que no haya delitos ni que no haya homicidios. Agregó que son mayores avances son los relativos al tránsito de personas y bienes. Que hay transitabilidad en la región, que permite la circulación de bienes, mercancías de personas, y que poco a poco vamos recuperando la tranquilidad. Expuso que el gabinete ha atendido la salud, educación y seguridad en esa región. La región ha sido visitada recientemente por secretarios del gobierno estatal. Resolver la inseguridad y la incidencia delictiva en Tierra Caliente constituyen uno de los principales retos que es el recién ratificado gobernador interino deberá afrontar mientras esté al frente del gobierno de Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.